¿Qué pasa Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar una partida a un juego para Mega Drive llamado Duffy Duck in Hollywood. Que es un juego que fue programado por Probe Entertainment y publicado por SEGA. Es un juego que salió en Mega Drive, Game Gear y Master System. Aunque cambian un poco las regiones, porque la de Mega Drive salió en Europa y Australia. La de Game Gear solo en Europa y la de Master System en Europa y Brasil. De todas formas, todas las versiones salieron al mismo tiempo, en 1924. Bueno, obviamente la versión de Mega Drive va a ser la mejor de todas. Y nos vamos a encontrar con un juego de plataformas protagonizado por el Pato Lucas. Pato Lucas es el nombre del Duffy Duck en España. Es un juego que en su momento la revista Hobby Consolas lo puso bastante mal. Incluso en los gráficos. Vamos a ver que gráficamente el juego no está nada mal. Pero vamos a hablar ahora de cómo es el juego, que hay que hacer en cada fase y todo eso. El juego es un juego de plataformas. En el que podemos trepar, escalar, saltar y disparar con una pistola de burbujas que podemos potenciar con otras municiones de uso limitado. Y nuestro objetivo es ir cogiendo diferentes cartuchos. Y cada fase está dividido en varias secciones. En las que el camino nos lo tapa una pared. Y para eliminar la pared debemos ir buscando una serie de cartuchos de dinamita en cada sección. Hay un número limitado que tenemos que cogerlos. Hay que esquivar en el camino los diferentes obstáculos. Eliminar a los enemigos. Una vez que tenemos los cartuchos necesarios vamos hasta la pared y se revienta. Se viene abajo. Y podemos seguir caminando. Tenemos que hacer eso hasta llegar a la última pared del nivel y pasamos de fase. Y bueno, es un juego que gráficamente está muy bien. Sobre todo el Pato Lucas tiene un gran diseño. Está muy bien animado. Cuenta con un montón de expresiones diferentes. Los enemigos tampoco están nada mal. Igual los escenarios, aunque son bastante detallados, pecan un poco de repetitivos. Porque las fases, que tienen varios niveles, por ejemplo en el desierto, son bastante largos y se hacen un poco variados. Un poco repetitivos los escenarios. Pero tampoco están bastante bien hechos y quedan bien. La mecánica del juego se puede hacer un poco repetitiva. Porque hay que hacer siempre en cada nivel las mismas cosas. Pero es un juego muy divertido y muy entretenido. Tiene buena música. Lo que se le exige a un juego de plataformas de Mega Drive. Creo que no es de los mejores juegos de Mega Drive de plataformas. Pero creo que es un buen juego. Si ya conocemos todos los juegos de plataformas típicas, podemos probar este que está muy bien. Es divertido. Repetitivo pero entretenido. No como el juego de mierdas míticas que es repetitivo. Muy repetitivo. Y mal control y mal todo. Este está bien. Se controla bastante bien. Tiene la dificultad justa y es un juego divertido. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a me gusta si ha sido así. Comentadlo con PITNICE de este juego. Visitad mi blog MundoRetroGaming. Suscribíos a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. O deberías decir ¡Hasta luego, Lucas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!